FED en inglés significa, pues no, que todas estas cosas vienen de afuera y la palabra, perdón, acá dice FED, en inglés significa transistor de efecto de campo. ¿No? FED, transistor, ¿no? Transistor de efecto de campo. Y el otro, el MOSFET, el MOSFET es con puerta aislada, es decir, a la entrada, acá dice MOS, ¿no? M de metal o de óxido y S de semiconductor. Bueno, el hecho es de que estos dispositivos en forma genérica son FEDs y los FEDs, estos transistores unicolares, ¿en qué se basan? ¿Cómo funciona un transistor unipolar? Bien, entonces acá, acá mostramos el símbolo de un FED, por aquí también lo voy a hacer, ahí está su 2. En realidad tiene, bueno, como todo transistor, ¿no? Tiene 3 bornes, ahí está. 3 bornes o 3 patitas. La primera pata, esta, esta pata que tiene flecha se llama puerta. Puerta. En inglés, gate, no gate, gate. Mejor puerta, no más. Al otro lado, drenador. O drain, drenador. Y el otro borne, la otra patita es el surtidor. El surtidor. Puerta, drenador, surtidor. Aquí, lo esencial de estos dispositivos es de que para que un FED o un MOSFED opere o trabaje, entonces aquí, hay que decirlo, estos transistores no necesitan de una inyección de corriente. No. A ver, cambiemos de color azulito. Ahí está. O sea, por aquí, por esta puerta no hay corriente, ¿eh? La corriente de puerta, si es posible, escríbalo. La corriente IG. Esa corriente IG es igual a cero. ¡Ah, caray! Lo que no ocurría, lo que no pasaba con un transitor bipolar, ¿no? Un transitor bipolar, acá a la izquierda, lo voy a dibujar simplemente para comparar, ¿no? Para comparar, ahí está. Disculpen, hay una bulla ahí. Acá afuera están, están trabajando, están rompiendo pista, creo. Acá afuera, ¿qué problema? Entonces, este... Yo voy a... Un poquito voy a levantar el volumen. Bueno. Entonces, miren, acá a la derecha, el FED. Acá a la izquierda, el transistor bipolar. Siempre me dicen, ¿cuál es el mejor? Pues es. En electrónica, nunca podemos decir, este es el mejor. Este es el más mejor. Que esto sí, no, no, no. En electrónica, todo funciona. Todo sirve, jóvenes. Por ejemplo, para mí, este. Para mí, yo me quedo con el BJT. Porque esto, esto es historia en el mundo. Esto no, esto son tonterías, ¿no? Este es el campeón para mí. Transistor bipolar. Ya estas cosas son derivados, ¿no? Son las cosas que van apareciendo, ¿no? Ahorita mismo están apareciendo nuevos dispositivos. Pero, muchos se basan en este, pues. Por eso, jóvenes, ingenieros, mis futuros colegas, y falta poco ya, este... Este fue el que marcó historia, ¿no? Por eso, este... De todo lo que van a aprender, no solamente en este curso, en toda la carrera, pues. ¿No? Usted va a tener siempre que acordarse de este dispositivo. ¿No? Muchos de ustedes, ojalá, tengan la suerte de ir fuera, fuera del país. ¿No? Por diferentes razones, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Puede ser por estudios, por trabajo. A veces, por ambas cosas, la gente se va, ¿no? ¿Por qué? Porque... Y qué bueno que sea así, ¿por qué? ¿No? Este... Uno tiene que ir donde mejor te traten, pues, ¿no? De hecho. Y ese es uno. Hay dos. Yo... Si voy a un lado, es para mejorar. Es para aprender más, para perfeccionarme. ¿Sí o no? ¿Está bien? Y esas cosas ustedes lo van a lograr afuera. Aquí estamos con la pre... O sea, pues, pregrado. Primero, ustedes están en el sitio indicado. No están en cualquier sitio. ¿No? En la uni, bueno, pues. ¿Ya? Así que van a tener la base excelente, ¿no? Qué buena base van a tener, ¿no? Entonces, ya con esa base, ¿dónde? Ya van a estar preparados, ¿no? Para irse a dónde, a cualquier lugar, porque usted va a saber responder, ¿no? Con la base que tiene, ustedes van a saber responder. Entonces, este para mí es el más-más, ¿ok? El famoso transistor bipolar, ¿cómo funciona? Ya, ya, esto pues ya lo sabemos. Estos, los bipolares necesitan corriente, inyección de corriente. Si no hay corriente, en este caso, corriente de base, simplemente el BJT no trabaja, no actúa. Así que esto, la filosofía de un bipolar es, necesitan inyección de corriente. En cambio, estos no, los FET y el MOSFET no necesitan corriente, no. Entonces, ¿cómo funcionan los FET? ¿Cómo funcionan los MOSFET? Ah, bueno. La diferencia es de que, es cierto, el FET y el MOSFET no necesitan, no necesitan corriente, inyección de corriente. ¿Cómo funcionan? Ah, funcionan por voltaje. Entonces, aquí, esta patita, a ver, alarguélo un poquito más. Ahí está. En un FET, o en un MOSFET, estas patas son, yo diría, las patas de importancia, ¿no? Puerta, surtidor. Puerta, surtidor. O sea, entre puerta y surtidor, usted tiene que aplicar un voltaje. Aplicamos acá un voltaje, ¿no? Un voltaje VGS, ¿ok? Esta tensión, usted lo va a aplicar, este voltaje lo va a aplicar desde aquí hasta acá. Puerta, surtidor. Por eso se llama VGS. Así que, a estos dispositivos, usted le aplica un voltaje entre puerta y surtidor, inmediatamente el FET se activa, empieza a operar, empieza a trabajar. Y, al otro lado, al otro lado, o sea, en estos nodos que se llaman drenador o surtidor, bueno, notan, acá hay una ventanita, ventanita, pero más que ventana le llamamos canal. Este es el canal, este es el canal, el canal, o la canaleta, ¿no? La canaleta del FET, está acá. Así que, una vez que aparece la tensión aquí, inmediatamente empiezo a circular la corriente por la ventana, la corriente por el canal. Y, es más, la corriente es única, no hay más corriente, esta es la única corriente que hay. A esta corriente vamos a llamarle corriente del canal. O si no, le llamamos también corriente I sub D, la corriente del drenador, ¿no? Corriente del drenador, I sub D. Ya está. O sea, con este voltaje usted controla, controlamos la corriente que circula por aquí, la corriente del canal. ¿Y qué más? Bueno. Bueno, como por aquí, falta completar cosas, hay que colocarle resistencia, resistencia, otra batería por arriba, bueno. La cosa que, a las finales tenemos que, aquí va a aparecer un voltaje, un voltaje entre el drenador y el súltiplo. Este voltaje, ¿no? Al igual que aquí, al igual que en los bipolares, este voltaje, pues, cumple, hay que evaluarlo. A ese voltaje le llamamos voltaje VDS, voltaje del drenador o súltiplo, o simplemente voltaje del canal. ¿Vale? Aquí, ya está. Y también, aquí también, miren, este, con respecto a los bipolares, usted tiene que inyectar una corriente, ¿no? Corriente de base. Una vez que inyecta corriente, al otro lado, a la salida, aquí aparece por arriba la corriente colector, por aquí abajo la corriente emisora, y entre estos bolitos, entre el colector y el emisor, aquí aparece un voltaje, ¿no? El voltaje, voltaje que tenemos, que siempre tenemos que calcular el llamado voltaje colector-emisor, ¿no? Entonces, noten la diferencia, ya pues, ¿no? Los bipolares necesitan corriente, inyección de corriente. Estos no. Aquí la corriente es nula. La filosofía, o sea, la forma como funcionan estos dispositivos es, es, este, es aquí aplicando un voltaje donde entre puerta y surtido, ¿ok? Puerta y surtido. Igual también ocurre con los MOSFET, y es que para mí hablar del FET es prácticamente hablar del MOSFET. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? El MOSFET, bueno, el MOSFET, su símbolo es así. Tiene una doble puerta, ¿no? Por eso le dicen puerta aislada. Está bien, aquí. Ahí está. Y la flecha lo ponen por aquí, creo. Sí, pues. Ahí está. Entonces, aquí igual, por aquí no hay corriente. Aquí la corriente de puerta es... Aquí sí es contundente, ¿eh? A ver. Sí. Bueno, sí, siempre decimos, ¿no? En todo unipolar, llámese FET o MOSFET, la corriente de puerta es cero. Ya. Pero cuidado, el FET, acá en el FET todavía puede entrar corriente, ¿eh? Sí. La corriente... No es chiquitita, pero puede entrar una corriente a ver en pico amperio, ¿no? Se ha visto, se ha hecho mediciones y en el caso del FET, sí, se ha visto con instrumentos, ¿no? De alta... De alta gama, pues, se ha observado que, ¿no? Que... Legal, legal, esto no se cumple, ¿no? Ya. O sea que aquí la corriente de puerta todavía puede aparecer. Acá no, ¿eh? Esto sí es contundente. En un MOSFET, por eso dicen, su puerta está aislada, ¿no? Aquí existe un aislamiento en los MOSFET, ¿no? En los MOSFET, ¿no? Entonces, este... Igual, estos MOSFET, al igual que aquí, necesitan... Con corriente no operan. Estos trabajan con tensión. Voltaje VGS. Esta tensión es un voltaje aplicado entre puerta y surtidor. Las patas son las mismas. Aquí dice G, acá también G. Este otro polo, drenador, drenador. Y este de acá, surtidor. Ya. Entonces, si usted inyecta una tensión aquí, entonces, automáticamente, empieza a circular una corriente por acá. La corriente del channel o la corriente del canal, ¿no? O sea, por eso, estos prácticamente son de la misma familia, ¿no? Los famosos transistores unicolares. Nosotros, como ingenieros, siempre vamos a trabajar con curvas, con planos, ¿no? Estos dispositivos, ¿dónde están sus curvas, no? Entonces, eso entonces vamos a... Está aquí más abajo, acá está, miren, ¿qué es? Qué belleza, miren. Esta cosa, usted tiene que entenderlo. Porque prácticamente, ¿no? Un libro de 20 ocas, 30 ocas, acá se resume todo. Sí, porque hay... Usted sabe todo el libro de teoría Tim Nesús, ¿no? Te explica... Bueno, ese es... Por eso son libros de teoría, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros, también hay que leer todo, ¿no? Pero aquí prácticamente está todo lo que hay que saber de estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos planos, ¿ah? Este plano... Se supone que esta vertical debe ser paralela a esta corriente. Si este es que se llama ID, este es que también tiene que llamarse I sub D. I sub D. Lo ponemos ahí. I sub D. Ahí está. Este eje, para este primer plano, es voltaje VGS. O sea, el voltaje de control VGS. Entonces, este planito es corriente del canal versus el voltaje de control. O sea, esta curva viene a ser el control. Esta curva que lo ven... Que lo ven así... Pareciera que fuese exponencial, ¿no? No, no es exponencial. No es exponencial. Esta curvita proviene de una curva. A ver... A ver, usamos un lápiz por ahí, un lápizito. Algo que no pinte bien. Algo suave, no nos da. Ahí está. ¿Ustedes se acuerdan de estas curvas? ¿Cómo se llaman estas curvas? Ustedes han llevado, ¿no? Cuando se entra a la UNI, pues nos enseñan cursos... Los cursos básicos de mate, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llaman estas curvas? ¿Uno curvas así? ¿Chicos están ahí? Aló, aló. Parábolas, ¿no? Parábolas, ¿no? Claro que sí, Chambio, parábolas. Muy bien. Entonces, miren, esta curva roja que ven es parte de una curva parabolita. O sea, seguramente por aquí viene una curva así, de arriba. ¿De dónde vendrá, pues, no? Viene, viene por acá, viene por acá. Así, así, así. Y ya. Sí, sí, esto continúa todavía. Continúa bajando por aquí y una cosa así. Una curva parabólica. ¿Está bien? Ya. Solamente nos interesa este tramo nomás, de aquí hasta acá. ¿No? Muy bien. Entonces, este... Este punto, acá dice... Este punto se llama IDSS. Y este otro se llama BPO. Cuando usted consigue un FED o un MOSFET, estos FED vienen... Cuando usted va a la tienda, compra o adquiere, usted tiene que pedir con estos datos. O el vendedor le va a decir... ¿De qué corriente máxima quiere? A su madre. ¿Y cuánto es el voltaje de corte? Estos son los datos de un FED. El IDSS, que es la corriente máxima, ¿verdad? Es la corriente máxima. Y el BPO, que es el voltaje crítico donde el FED se estrangula o simplemente se corta. Se corta, ¿no? Ya, estos datos son los datos obligados de todo transistor unipolar. Y a esto ya se le agrega este otro, ¿no? O sea, el factor MU, que más, hoy en día, los transistores vienen con un voltaje especial llamado voltaje early. Bueno, pero, los datos de importancia, diría yo, son estos. Son estos dos. El IDSS y el BPO. Viendo la curva, aquí nos damos cuenta de que... Vemos de que... Bueno, este es la corriente, este es el voltaje, BKS. A ver, proyectamos estas líneas un poquito más abajo. Este va a ser cero del origen. Y en el caso de estos FED, miren, trabajan... Esta curva roja. Esta curva, esta curva de control. Sí, empieza de cero. Y este es cero, ¿ah? Por si acaso, este es cero. De aquí hasta... O sea, trabaja en esta parte izquierda, ¿no? A ver, a este... A este origen, voy a llamarle así, un cerito por ahí. Ahí está. Cero. Y a partir de cero, pues... Hay que trabajar con estos valores negativos. Con números negativos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué cosa me dice esta curva? Me dice de que... Cuando el voltaje de control, o sea, el voltaje BKS, es cero voltios, la corriente del canal, la corriente del FED va a ser la corriente máxima. Esa corriente máxima se llama IBSS. Listo. Y, a medida que el voltaje... A medida que el voltaje... Que parte de cero... Empezamos a darle valores... Diferentes a cero, por ejemplo... A ver, ¿qué tal si este punto vale...? Escríbalo por ahí... ¿Qué tal si este puntito vale menos cero coma cinco? Menos cero coma cinco. Cero coma cinco, ¿no? Bueno. Siete puntos vale menos cero coma cinco. Entonces... A ver, es... Levante una vertical. Ya está. Encuentre la curva y ahora proyecte acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo, con cero voltios estamos acá arriba. La máxima corriente. Con menos cero coma cinco voltios... Ya, aquí tiene el punto Q, el punto de trabajo. Así que con menos... Con menos cero coma cinco voltios... La corriente ya no es la corriente máxima. Ya la corriente empezó a bajar. Siguiente punto, digamos que este punto vale menos uno, por decirlo. Menos un voltio. A ver, levanta esto. Ahí está. Sí, la corriente ya empieza a bajar. Está bajando. La corriente del canal, del drenador, empieza a disminuir. Aumenta más negativamente el voltaje de control. Y nos damos cuenta pues de que... Cada vez que aumentamos el voltaje de control en forma negativa, la corriente va a ir bajando, 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 hasta que... Cuando llegamos aquí, ¿cuánto vale este voltaje? Este voltaje crítico, ¿cómo se llama? Acá está. Este voltaje crítico se llama BPO. Voltaje crítico, BPO. Cuando llegamos a esta tensión crítica, BPO, ¿qué ocurre? De acuerdo a la figura, a la curva. Justo en este punto crítico, la corriente prácticamente se cancela. Se anula. La corriente del canal se hace cero. Entonces, esto, esta curvita, hay que llamarle curva cuadrática o curva parabólica. Esta curvita nos dice a nosotros, ¿no? Cómo es el control del FED, ¿no? O sea, el control no es lineal, cuidado. El control de un FED o de un MOSFED no es lineal. O sea, esta curva no es una recta, es una curva cuadrática. Es una curva de segundo grado. Tome nota. Entonces, el control es cuadrático, mejor digámoslo así. El control es cuadrático, ¿no? En ese aspecto, miren, en ese aspecto. Por ahí también, por ahí también usted compara con el bipolar. En cambio aquí, con los bipolares, sí. El control, sí, puede ser lineal. Ustedes han visto la curva, cómo son. La dependencia es exponencial, ¿no? A ver. A ver, un cinquito ya. A ver, un cinquito ya. A ver, un cinquito ya. Sí, es que sí. Bueno. Disculpen, chicos. Desgraciadamente. Ah, su madre. No, ahí está hoy yo. No se puede trabajar realmente. Ah, ya. Bueno. Bueno, bueno. Aprovechemos que no hay voy ahorita. Ya, ya. Bueno. Aquí todavía hay linealidad, está con los BJT. En cambio aquí, por más que uno se esfuerce, oiga, aquí, pues, la dependencia es cuadrática, ¿no? Entonces ya por ahí vaya sacándolas, cuáles son ventajas y desventajas. Cuando ustedes quieren linealidad, chicos, más adelante, cuando tengan proyectos, por ahí, usted necesita linealidad, usted tiene que optar por esta tecnología. Tecnología, tecnología bipolar, este no, estos son cuadráticos, amplifica todo, pero, por ahí, la dependencia es cuadrática y eso, pues, y eso, pues, ¿no? Es un punto, es una desventaja, ¿no? Es una desventaja que tienen los unicolares, ¿no? En cambio, para, para, cuando usted no quiera usar, no quiera linealidad, por ejemplo, cuando quiera trabajar con, con sistemas digitales, ahí sí, los sistemas digitales no necesitan linealidad. Ahí sí, ¿no? Ustedes van a ver en digitales, uh, ahí todo el mundo usa, pues, FEDMODFED. ¿Por qué, por qué? Porque ahí no, ahí no interesa la linealidad, ¿ya? Listo, chicos. Bueno. Bien, entonces. Chicos, ¿me escuchan a mí? Aparte. Aló, aló. Sí, pero me retó. Sí, pero me retó. Sí, disculpen por la bulla, jóvenes, ¿ya? Sí. entonces por ahí hay una diferencia es una diferencia bastante importante entre un bipolar y estos sistemas unipolares acá todavía se encuentra linealidad acá no al otro lado la siguiente curva relaciona la salida es decir, la corriente del canal versus el voltaje del canal también y D con corriente I sub D con el voltaje del canal BDS bueno, estas curvas sí son bien parecidas a la del bipolar aquí aparece una serie de vías líneas casi o cuasi paralelas cada vía tiene un significado a ver aquí esta vía hay que marcarlo la subidita también la subidita hasta ahí nomás, ¿por qué? porque acá hay una curvatura, ¿no? la curvatura que hace la mano ahí está esta vía es de importancia, ¿saben por qué? porque esta vía, acá tiene su mensaje dice que esta vía su voltaje de control el VGS hay que cambiar de color mejor, rojo y el voltaje de control es igual a cero cero a para ahí o sea, esta vía que nace de acá al origen, sube, sube y llega hasta acá esta vía corresponde 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 acá está usted dice cuando el voltaje de control es cero vamos a tener la máxima corriente efectivamente, miren esta vía esta vía VGS si usted lo proyecta si si lo proyectamos por aquí lo proyectamos proyecta listo horizontal proyectalo debe debe dar con esta corriente ¿no? con la corriente máxima esta corriente habrá que marcarlo bien acá la corriente máxima de saturación ¿cuándo ocurre la corriente máxima de saturación? cuando el voltaje de control es cero ahí está y así con cero voltios tenemos la máxima corriente ahora si el voltaje de control ya no es cero ya opta por otro opta por otro número a ver este de aquí por ejemplo esta vía a ver proyectelo y ponga a su ponga a su ladita a ver un valor VGS por ejemplo que sea igual a menos cero coma cinco por darle un número ¿no? ya está cero coma cinco cero coma cero coma ahí ya está ya con cero voltios tenemos la máxima corriente ahora si el voltaje de control de cero bajamos a menos cero coma cinco voltios entonces ¿qué va a ocurrir? usted proyecta la corriente proyecta la corriente horizontal así y va a tener otra corriente ¿no? ya no va a ser ya la corriente máxima sino que la corriente ya empieza a disminuir cambia de cambia de tensión de menos cero coma cinco de repente sube a menos un voltio sube negativamente ¿no? bueno este punto hay que proyectelo diga usted a ver ¿qué pasa si el voltaje VGS es igual a menos un voltio? entonces usted igual proyecta lo proyecta toda esta línea lo proyecta y vemos efectivamente la corriente del drenador empieza a disminuir ¿no? si usted sigue 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 bajando sigue bajando en vez de menos uno que esto sea menos uno coma ocho voltios la corriente disminuye más ¿verdad? y si llega a este punto chicos a ver pinte una una línea encima de encima de este eje de este eje horizontal dígame chicos aquí ¿cuánto valdría o cuánto sería el valor de VGS? ¿el voltaje crítico? el voltaje crítico que se llama VPO correcto maestro muy bien el VPO ¿verdad? excelente o sea lo que se vive aquí prácticamente prácticamente ¿no? de alguna forma no se visualiza acá también ¿verdad? sino que aquí miren aquí hay que resaltar algo miren simplemente acá hay colores hay que cambiar de color a ver un marroncito a ver un lápiz ay no el marrón no marroncito que sea ahí está ya notan acá esta frontera lo voy a pasar con otro color a ver un marroncito esto es una frontera ¿no? una fronterita y aquí como no es lineal nada más no se la puedo o sea de aquí continúa hasta el origen ¿no? ya esto es una frontera es una frontera que nos sirve para delimitar quién es quién ¿no? miren en el caso de estos dispositivos llamados FETOMOFET acá hay una zona amplia zona grande ¿no? bueno toda esta zona amplia grande viene a ser la zona de amplificación que no sé por qué pero esto ha venido así de los creadores de estos dispositivos saben que a esta zona grande a esta zona lo voy a escribir acá a esta zona amplia a esta zona amplia le llaman zona de saturación pero esa palabra no mejor mejor la llamo así zona de amplificación zona de amplificación ¿ya? que para la gente de afuera a esta zona de amplificación ellos le llaman zona de saturación y a veces esta palabrita confunde ¿ah? sí pues pero ¿qué vamos a hacer? ¿no? toda esta zona amplia grande a esta zona que le llamamos zona de amplificación ¿no? a toda esta zona los autores de estos dispositivos los mismos fabricantes a toda esta zona le llaman zona de saturación ¿ya? así que por ahí tengan tengan cuidado de no confundir ¿ya? ya entonces ¿cuándo decimos de que un FED o un MOTFED se encuentra en la zona de amplificación llamado también zona de saturación cuando acá está cuando estemos a la derecha de esta frontera y ¿qué hay que hacer para saber si estamos a la derecha de la frontera? aquí está la ecuación hay una ecuación hay una reglita hay una esta reglita la vamos a subrayar acá ahí está es decir si queremos estar en toda esta zona grandaza ¿no? en toda esta zona grande a ver voy a tratar de ahí está para estar en toda esta zona amplia zona de amplificación llamada también zona de saturación ¿cuál es la regla? ¿cuál es la condición? acá está ¿qué dice? dice que el voltaje del canal esta tensión del canal tiene que ser mayor o igual o igual a esta diferencia esta diferencia es el voltaje de control VGS menos el VPO que es el voltaje crítico que traen los FET el VPO así que cuando ustedes polarizan chicos ustedes polarizan ya ya son de la uni pues no en ese aspecto no hay ningún problema saben polarizar ya así que ustedes hacen su cálculo todo pero no se olviden de aplicar esto ojito ojito polarizan todo y por favor apliquen esta reglita o sea calculen ¿qué tienen que hacer? ya calculen el voltaje del canal ya listo ahora aparte resten el voltaje el voltaje de control lo tienen el VPO también lo tienen resten el voltaje de control menos el VPO ya usted resta y va a tener un valor y luego chequeen si el voltaje del canal con esa diferencia si el voltaje del canal es mayor que esta diferencia entonces ahí con toda seguridad y con toda tranquilidad diremos que el dispositivo si va a amplificar o sea el dispositivo se va a encontrar en la zona de saturación o zona de amplificación si usted hace esos cálculos y ve observa de que de que no se cumple esta regla anormal por si acaso revise otra vez a ver vuelva revise sus cálculos ya usted lo revisa y vuelve a lo mismo haya caballero no más si si esta condición no se cumple entonces que diremos simplemente diremos de que el fet no va a amplificar sino se va a encontrar en esta otra zona que está a la izquierda en esta zona llamada zona ómica zona ómica no acá está su nombre zona ómica zona ómica entonces cuando un fet se encuentra en zona ómica acá está la regla usted dirá para que un fet esté en zona ómica bueno el requisito será que el voltaje del canal debe ser ya no mayor sino menor menor que esta diferencia y de esa manera ya usted dice bueno el fet efectivamente ya no va a amplificar ómica ómica le dicen ¿saben por qué? porque el fet se comporta como si fuese una resistencia una resistencia controlada una resistencia controlada ¿da bien? entonces zona 1 zona 2 y la y la tercera zona tacapos zona de corte ¿no? cuando decimos que un transitor o un fet se encuentra en corte cuando no hay corriente tendrá voltaje pero no hay corriente y ¿y qué más? para que un transistor se encuentre en corte por ahí alguien respondió me dijo esto ¿no? que para que un transistor esté en corte en forma indirecta acá está la condición el BGS tiene que ser igual al BPO sería bueno que lo indique chicos indíquelo indíquelo esta condición tiene que ver con el corte cuando un transitor se corta entonces márquelo con una con una flechita acá está un transitor se corta cuando el BGS es igual al BPO ok y ya está prácticamente de eso se trata estos dispositivos lógicamente estos dispositivos van a tener sus ecuaciones sus ecuaciones correspondientes ok si pueden tomar una foto o una captura de pantalla no sé cómo usted ya yo también le voy a tomar una foto de recuerdo bueno bueno bien un rayito, quiero tomar una foto mira, mira, mira listo, ya cambio, que pena que esto se va a borrar bueno, hay que borrarlo, que son motivos ya, listo, entonces ahora si pasamos acá están, acá están las ecuaciones listo, a esas zonas de saturación agréguenle acá, a las zonas de saturación o agréguenle o zonas de amplificación sí, también conocido como zona activa bueno, la condición la condición para que un FED amplifique acá está, para que esté en esta zona se debe cumplir que el VDS el voltaje del canal debe ser mayor que esta diferencia ahora bien ah, en inglés, ¿qué significa el VPO? acá está todo está en inglés, voltaje pinch rayado eso traducción significa voltaje de estrangulamiento o sea, cuando un FED se estrangula un FED o un MOSFET se estrangula significa que el dispositivo se encuentra en corte la palabra corte en un transitor significa corriente cero como el FED solamente tiene presenta una sola corriente se supone que corriente cero será será la corriente del drenador ¿no? la corriente del canal bueno, cuando un FED amplifica miren cuando un FED amplifica este es un circuito equivalente bien parecido al circuito de un transistor bipolar ¿ya? como, miren como por la puerta no hay corriente en el circuito equivalente usted dibuja la puerta en el aire miren este G esta patita en el aire solito al otro lado al otro lado pues está la ventana el canal del drenador surtidor si el FED amplifica miren la palabrita amplificación es sinónimo de fuente de corriente oiga acuérdese chicos amplificación tiene que ver con fuente de corriente controlada ya ahí está ahí está la corriente es una corriente cuando es hacia abajo es porque el transistor es un inversor y si la corriente es hacia arriba se dice que el transistor es es no inversor ¿no? ya está entonces ¿cuánto vale este rombo? aquí está miren es Gm por este voltaje de control Gm se conoce como bueno la palabra G para nosotros es conductancia sí pero este Gm no es cualquier conductancia así que por eso mejor escríbalo por aquí Gm Gm su nombre técnico para nosotros es es la conductancia de un transistor por eso se le agrega adelante TRAN ¿no? TRAN de transistor TRAN inclusive TRAN transforme no, no, no TRANS TRANS CONDUCTANCIA ya TRANS CONDUCTANCIA ya chicos esto no es cualquier conductancia ya ya estamos ya hablando de de la conductancia de un transistor en este caso de un transistor unipolar los bipolares también tienen 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 su transconductancia ¿no? entonces el Gm es este parámetro porque es un parámetro al final este parámetro Gm es un valor así como el beta pero en el caso de los fétimos es un valor que hay que evaluarlo hay que calcular ¿cómo se calcula esta conductancia especial TRAN CONDUCTANCIA? bueno pues a esta conductancia especial este hay que aplicar derivadas derive la corriente del canal con respecto al voltaje de control ahí está a ver a ver derivada de I sub D con respecto a no al voltaje de control BGS esa es BGS ahora sí y con CGM la transconductancia es la derivada de quién de la corriente del canal la corriente que baja por aquí con respecto al voltaje de control bueno a esta a esta expresión ¿no? se conoce como GM la transconductancia entonces mire mire joven cuando un transitor amplifica un transitor FET ¿no? cuando un FET amplifica entonces este la ecuación que gobierna un FET acá está mire esta es la ecuación del FET ¿qué dice ahí? la corriente del canal es la corriente máxima de saturación IDSS paréntesis 1 menos el voltaje de control sobre el BPO todo este binomio elevado al cuadrado aquí efectivamente aparece el término cuadrático el término cuadrático ¿no? ¿listo? entonces cuando ustedes trabajan con FET con MOSFET entonces este tengan por ahí su maquinita ustedes lo tienen no hay ningún problema ¿no? ustedes pues inclusive hasta hasta los hasta los celulares ¿no? por ahí también hay aplicativos ¿no? para resolver ecuaciones de cualquier orden ¿no? de cualquier grado que bueno ya entonces caballero no más cuando uno trabaja con FET o con FET tenemos que vamos a llegar a estas expresiones cuadráticas ecuaciones ecuaciones segundo grado y caballero no más tenemos que resolverlo y al final vamos a encontrar dos raíces ¿no? si mire cuando usted resuelve una ecuación de segundo grado ya usted le plantea todo y llega al final tiene que aplicar esta ecuación usted encuentra dos raíces si dos resultados ¿no? va a encontrar la corriente una raíz y de uno y aparte va a encontrar otra raíz y de dos dos raíces muy bien caramba tenemos dos respuestas no se preocupe ya apenas tenga estas raíces inmediatamente calcule los voltajes de control o sea para esta corriente calcule a ver cuánto le salió el voltaje de control uno y para esta otra raíz averigüe cuánto le salió el voltaje pgs2 si ya está ya tiene dos corrientes por lo tanto usted va a tener dos voltajes dos voltajes de control y a las finales usted tiene que decidir ¿cuál vale? ¿cuál es la que vale? porque la dos se supone que usted sabe resolver estas ecuaciones ¿no? en ese aspecto no hay ningún problema sino que aquí tenemos que elegir ¿y cómo se elige? allá para elegir cuál es la que corresponde entonces ustedes tienen que tienen que trazar así a mano normal lo hacen esa curva que vimos hace un momento el plano que vimos el plano que relaciona la corriente del canal versus el voltaje de control ahí está versus el voltaje de control bgs ¿no? ya está si usted se acuerda aquí salía una curva parabólica un tramito no más o sea iba de aquí hasta acá digamos entonces usted traza esta curva parabólica es parte de una curva parabólica bueno usted traza el tramito el tramito es un tramo cuadrático por si acaso donde este puntito tiene nombre este puntito se llama ids y dfs y este otro puntito se llama dpo dpo ¿no? dpo ya está muy bien entonces se supone que estos son datos ya con números con números por ejemplo a ver ¿qué tal si esta corriente con números de esta corriente sale usted calcula ¿qué calcula? estos son datos de fábrica a ver ¿qué tal si esta corriente es 3? por si acaso todas estas cosas se trabajan con miliamperios ¿ah? sí 3 miliamperios este puntito marca por datos por data chip este punto es datos 3 y este otro a ver póngale menos 2 menos 2 voltios datos de fábrica la corriente máxima es 3 miliamperios y el ppo es menos 2 voltios ya este es el origen usted resolvió este ejercicio resolvió le salió 2 corrientes y aquí mire ¿qué tal si una respuesta le sale menos 5,3 voltios ¿no? y la otra raíz resolviendo ¿no? le sale menos 0,3 8 estamos a manera de ejercicio de ejemplo ¿no? ya usted aplicó lo que lo que tiene que aplicar ¿no? aplicó su ocasión cuadrática bueno resolvió y llega va a llegar al final a estos resultados a manera de ejercicio hay dos raíces sí una raíz de esa área menos 5,3 y la otra raíz menos 0,8 entonces jóvenes ustedes ¿qué hacen ustedes? ¿por cuál optan? ¿cuál sería cuál sería para nosotros la solución? menos 0,8 ¿por qué? ¿por qué? porque el otro se pasa del el otro este punto claro menos 5,3 sale por aquí o sea se aleja de esta curva ¿no? o sea la respuesta tiene que caer dentro de esta curvita ¿ya chicos? claro a eso se refieren estos cálculos ¿no? entonces usted opta por esta esta solución y la otra simplemente lo anula lo tacha ¿no? te dice sí bueno mis resultados son estas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya usted los sustenta con esta curvita ¿no? bueno ese es el camino que hacemos con los transitores bipolares ¿no? para efectos de depolarización ya usted resuelve todo cualquiera diría ya cabez no no oiga si estamos en zona de saturación usted tiene que tiene que comprobar todavía esta fórmula así que muchos llegan hasta aquí nomás y dicen ya ya así que si funca dice ya y se pone no por si acaso jovencito verifique ¿cómo se verifica con esta ecuación? así que aquí usted tiene que aplicar esta aplique la condición ¿cuál es? a ver chequee si el voltaje del canal es mayor o igual a esta diferencia ¿no? VGS que ya lo tiene acá menos el VPO el VPO el VPO también lo tiene ¿no? como dato ya ejecute esta diferencia y luego calcule pues en su circuito cuánto vale el voltaje del canal si el voltaje del canal supera esta diferencia entonces tranquilos usted dice si estamos en el FED se encuentra en la zona de de amplificación o zona de saturación ¿no? ya profesor si profesor una consulta si cuando resolvemos el voltaje GS nos sale positivo tampoco lo tomamos en cuenta entonces ¿no? si el voltaje es VGS ah no tampoco que tampoco tampoco chicos ¿no? inclusive usted resuelve una cuadrática una ecuación de segundo grado y resuelve y ¿qué pasaría si le sale ¿qué pasaría si le sale imaginario? porque cuando resuelve cuadrática también también se llega a eso ¿no? si sale imaginario ¿qué decimos? ¿el FED amplifica o no? no simplemente no claro claro o sea nuestras respuestas tienen que ser reales ¿ah? ya o sea las respuestas tienen que ser números reales ¿no? si sale imaginario simplemente usted dice no el transistor hará cualquier cosa menos amplificar ¿ok? nada más nada más ¿ya? así que ¿qué tiene que hacer? bueno cambiar los datos cambiar de transistor cambiar de valores hasta que hasta que el FED o el transitor cumpla pues con estas condiciones ¿no? ¿ya jóvenes? a ver ¿qué más dice acá? ah cuando un FED se encuentra en la zona de amplificación miren miren la fuente de corriente viene en paralelo con una resistencia esa resistencia que se conoce como la resistencia del canal el famoso RDS o simplemente le llaman R sub 0 ¿cómo se calcula esta resistencia del canal? acá está la formulita la resistencia del canal bueno siempre se ha calculado usando esta fórmula ¿cuál? dividiendo el MU porque el MU te lo dan el MU es datos por si acaso divide el número MU el MU la letra MU es un parámetro de todo FED ese parámetro se conoce con este nombre factor de amplificación ¿no? este número es grande inclusive aquí le ponen infinito sí pues este número es grande puede ser mil puede ser quinientos sí entonces como el MU es grande hay una formulita parece que no lo veo por aquí pero vamos a escribirlo ¿ya? aquí lo agrego acá está miren caramba aquí abajo está dice que el factor MU es igual al producto del Gbq o la resistencia del canal así que las fórmulas del FED son varias ¿sabes? este es bueno esta es la principal ecuación 1 fórmula del FED 2 el Gmq la famosa transconductancia hay que derivar a esta corriente derívelo con respecto al voltaje de control usted deriva y le sale este resultado aquí aparece con un par de barras este factor que se llama 2 sobre BPO el BPO como es negativo mejor le ponemos un par de un par de barras trabajamos con los módulos por la raíz cuadrada de la corriente I sub multiplicado por la corriente del canal ok raíz parada de I sub D por IDSS ok ya está y la tercera fórmula está acá dice que el factor Mu el factor de amplificación es el producto acá está Gmq este Gmq lo multiplica por la resistencia del canal ¿no? y ese producto arroja el factor Mu entonces siempre cada vez que hemos querido calcular la resistencia del canal utilizando esta formulita lo hemos despejado de esta forma acá está queremos saber esta resistencia del canal ya dividimos el Mu entre el Gmq que ya lo tenemos pero en estos tiempos ha aparecido pues un nuevo voltaje en los transistores en general bipolares o unipolares ese dato ahora se conoce como el voltaje early entonces utilizando el voltaje early ¿qué hacemos? bueno también con este voltaje early podemos evaluar la resistencia del canal Rds ¿cómo? dividiendo pues el voltaje early entre la corriente del canal en continua I sub D entonces este igual comentarios el voltaje early grande así que esta relación lo que sale aquí lo que usan el early comparan con el otro son bien similares o sea estas resistencias la resistencia de los la resistencia de los FED o de los MOSFED por lo general son resistencias grandes inclusive muchos lo obvian yo también lo obvio a veces lo saco esto ¿por qué? porque es una resistencia mucha más mucho más grande que el resto de resistencias ¿no? así que como al final siempre acá la salida las resistencias se juntan en paralelo usted sabe que en un paralelo ¿quién gana? gana la menor o la mayor en un paralelo usted tiene dos R's una R normal y otra R grandaza ¿cuál es la que se queda? la que se queda es la R menor ¿no? por eso esta R ¿no? si quiere lo obvia o si no déjelo adicto ¿no? R de S listo en zona ómica bueno en zona ómica lo que yo quiero resaltar en zona ómica es lo siguiente ¿saben qué? cuando un feto se ubica en zona ómica es porque pasa esto ¿no? el voltaje el voltaje el voltaje del canal es menor que es menor que la diferencia que dijimos por ahí en la frontera ¿no? B de S ya no es mayor sino es menor que la diferencia entre voltaje de control menos el BPO de alta ahora en zona ómica a ver aquí hay que usar la mota todo grabando aquí bueno en zona ómica el feto también tiene sus tiene su ecuación ¿no? y por ahí miren este se hace se hace ¿no? para que un feto esté en zona ómica ¿no? ya vimos la condición y también una forma también como como reconocer cuando un feto se encuentra en zona ómica es cuando el voltaje del canal es pequeña ¿no? chiquitita tiende a cero y cuando esta tensión del canal tiende a cero en esta ecuación un voltaje que tiende a cero pues se puede cancelar ¿no? eso es lo que se ha hecho acá ¿no? y al final oiga si B de S tiende a cero esta ecuación grandaza se reduce a esto nada más luego aquí se aplica esta esta operación ¿ya? se deriva la corriente acá la corriente versus el voltaje pero ya ya no es el voltaje de control sino derivada de I sub D con respecto al voltaje del canal al voltaje del canal derivada de I sub D con respecto al voltaje B de S ¿está bien? acá no más y tengan cuidado este G D ya no es ya no es el G M no, no, no el G M es para amplificación este G sub D si es posible lo apuntan ya este G sub D es para zona ómica ya o sea esta conductancia lo calculamos ¿sabes para qué? para para saber cuánto es la resistencia del FED en zona ómica sí entonces mire cuando un FED no amplifica mire cómo se comporta su fuerte en el aire y al otro lado en el canal el canal se reduce a una simple resistencia variable por eso se llama zona ómica entonces la pregunta que hacemos todos ¿cuánto vale esta resistencia? ¿cuánto vale esta esta R ¿no? esta resistencia ¿no? a esta resistencia se le llama así no más R sub D resistencia del FED en zona ómica ¿y qué cosa es R sub D? es la inversa de la conductancia de esta conductancia que aparece aquí en zona ómica también y entonces mire aquí me parece que llegan hasta aquí no más yo lo voy a poner aquí ustedes también ¿cuánto vale la R la R del FED en zona ómica? lo voy a escribir por acá ¿ya? el RE la resistencia de este FED es arriba pone la R la R de óm pongo un eslache aquí óm dividido entre 1 menos BGS entre BPO entre BPO ahí está ya así que queremos saber cuánto vale esta resistencia del FED en zona ómica acá está ¿dónde? ¿cuánto vale este numerito que está acá no? la resistencia R de ómica R del FED bueno se le llama si sabe por qué por qué acá está sino que este es G de ómica no quiere queremos la R inviértalo esto invirtiendo esto sale arriba sale el BPO el dato del fabricante lo tenemos y lo dividimos entre 2 y DS o sea todo el dato acá son datos del fabricante el BPO como el BPO es negativo mejor le pone un par de un par de barras trabaje con el módulo ¿está bien? entonces lo que le sale aquí esta constante lo pone acá arriba y abajo y aquí se ve clarito miren por eso aquí esta resistencia del FED no se lo pone como si fuese un potenciómetro es una R variable ¿por qué variable? porque esta resistencia miren ¿de qué depende? depende del voltaje de control ponga eso esta es la puerta y este es el surtidor usted siempre mirando el voltaje de control este voltaje de control ¿no? este BGS controla pues acá el FED ¿ya? así que con un con un valor de BGS acá esta R va a marcar va a tener un valor varía el BGS aparece otra otro valor de R sub D por eso se dice ¿no? el FED cuando no amplifica se comporta como un potenciómetro como un potenciómetro controlado controlado por voltaje o sea la resistencia de este de este dispositivo se controla por por tensión de acuerdo a esta a esta formulita o a esta otra diría yo ok ya entonces y eso se ve a usted a veces por ahí abrimos a veces tenemos la oportunidad de ver este diagramas ¿no? diagramas de 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 circuitos más que nada integrados usted abre destapa ahí el diagrama oiga ve puro FED FED MOT FED y no ve ninguna resistencia usted dice que raro que raro que en un diagrama no aparezca resistencia ya no se preocupe chicos si hay resistencia hay resistencia sino que la resistencia ya no viene como con este símbolo que todo el mundo conoce estas resistencias hoy en día son reemplazadas por FED por FED o sea por eso los FED si no amplifica está en zona ómica pues y en zona ómica esos FED trabajan como si fuesen una resistencia y todavía resistencia a variables resistencia a variables ¿no? tipo potención así que sí la resistencia se utiliza siempre en electrónica jóvenes ¿no? y aquí tenemos una aplicación ¿no? el FED se utiliza para que amplifique está bien pero también se utiliza para que funcione como un como un elemento resistivo común ya entonces mire las cositas lo que viene en ellas son configuraciones notables ¿no? bueno pero para mí siempre yo saco cara por los bipolares ¿no? y se supone que señores ustedes ya saben reconocer etapas ¿no? ¿está bien? saben reconocer cuándo un transitor es emisor común ¿qué más? ¿cuántas configuraciones hay jóvenes? ¿se acuerdan? ¿cuántas configuraciones hay en un transistor? ¿aló? 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 ¿están ahí cuatro ¿cuáles son? yo le di una tabla la vez pasada ¿no? esa tabla en esa tabla están todas las configuraciones son cuatro a ver ¿cuáles son sus nombres? la primera es emisor común la segunda emisor común ¿qué más? base común base común muy bien la otra colector común y hay una última que nosotros le hemos llamado bueno nada nada común ¿verdad? ya son cuatro configuraciones ¿está bien? y acá dice configuraciones con FET bueno prácticamente se repite la historia por ejemplo aquí aquí dice surtidor común chicos el surtidor común ¿cuál sería su análogo? mirando las cuatro configuraciones con lo BJT ¿cuál es el análogo de un surtidor de un surtidor usted sabe que el surtidor ya este es la puerta arriba el trenador y abajo el surtidor ya el análogo o sea este ¿a quién se parece? colector ¿verdad? a ver a ver a ver a ver por analogía ¿no? por analogía por analogía si esto es un FET usted tiene por acá un transistor la base el colector arriba y el emisor abajo ¿no? ya está igual le pone resistencias para polarizar ¿no? una resistencia por aquí resistencia por arriba acá también resistencia por abajo ¿está bien? ¿está bien? aquí le pone arriba su fuente usted también le pone su fuente ¿no? su fuentecita por acá así y siempre le pone carga acoplando carga y fuente siempre utilizando condensadores ¿no? condensadores aquí aquí pondría un condensador por ejemplo al igual que aquí aquí acopla una carguita utilizando condensadores aquí pondría una carga y acá la entrada pues su fuente de señales ¿no? al igual que aquí ¿y cómo conecta esto? bueno le pone sus cablecitos y la fuente de señales siempre acóplelo acóplelo utilizando condensadores ahí está ya mirando este circuito chicos ahí como está este circuito ¿cómo está configurado? ¿como qué? sería emisor común base común colector común o nada común a ver eso usted usted tiene que responderlo en alterna ¿y usted se acuerda qué cosa hay que hacer en alterna? en alterna ¿qué hacemos con los condensadores? se cortocircuita se cortocircuita ¿no? en alterna los condensadores se cortocircuita claro o sea acá hay un condensador póngale un cable acá hay otro condensador póngale un cable acá hay otro cable la batería también cancélelo adiós batería y esta y al cancelarse esta patita se convierte en tierra ¿no? ya a la final ¿cómo queda el transistor? en alterna ¿cómo queda? usted dibuja ya a ver el transistor el colector y por acá el emisor el emisor con su flechita lógicamente ¿no? ya el emisor ¿a dónde se va? mire si acá hay un condensador dígame chicos perdón ¿esta patita emisora ¿a dónde se va? a tierra a tierra a tierra el colector el colector aquí hay dos R en paralelo bueno usted tiene que dibujar una R acá en paralelo una resistencia en paralelo que va a ser R sub cero aquí esta resistencia queda ¿ya? y aquí la fuente de señales ¿no? la fuente de señales ya está en alterna el circuito termina así y aquí usted se da cuenta ¿no? mirando bien el transistor al final ¿cómo queda configurado? ¿qué patita del transistor se va a tierra? ¿qué pata se va a tierra joven? lo están viendo ¿no? el emisor el emisor por lo tanto este circuito es es emisor común es emisor común o sea usted dice este este amplificador este este transistor está está configurado como emisor común si si ustedes se dan cuenta miren aquí acá hay un FED está su batería arriba condensadores de acoplo a la final ¿cómo termina? en alterna cable 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 la batería también desaparece se hace tierra y al final ¿cómo termina esto? bueno en continua usted abre los condensadores polariza todo ¿no? y en alterna en alterna si nos damos cuenta miren si esto se hace cable atención si el condensador se hace cable ¿qué patita va a tierra? ¿qué pata va a tierra jóvenes? ¿lo están viendo acá o no? a ver ya esto es hizo cable acá también ¿qué? surtidor común ¿no? claro esto sería un surtidor común el FED este FED este FED quedaría así nada más acá una flecha esta patita con su flecha ¿no? ya el surtidor va a tierra ¿está bien? en entrenador en entrenador hay dos R que se juntan en paralelo usted anótelo una resistencia de carga en paralelo a la entrada también hay una resistencia y en paralelo la fuente de señales la fuente de señales ya está ya usted completa todo esto aquí también ¿no? ¿no? bien entonces esta fuente es la fuente B sub i ¿no? y esta es la salida B sub 0 esta es puerta puerta G este es el drenador y esta patita es el surtidor aquí se nota clarito que el FED como está configurado lo acaban de decir ¿no? este FED se encuentra configurado como si fuese o sea está configurado se ve que el surtidor se va a tierra por lo tanto este este FED o sea todo este amplificador no se le conoce como transistor FED configurado como surtidor común surtidor común surtidor común ¿saben qué chicos? el surtidor común es el análogo de un de un emisor común ¿ya? ¿qué hace usted? bueno en continua en continua en continua pues abre todos los condensadores lo polariza cuando polariza aplica las fórmulas la fórmula del FED ¿no? resuelve esto al resolver va a llegar a dos raíces que ya lo vimos hace un momento como son dos raíces usted tiene que tiene que coger una de ellas y justamente la que vamos a coger es la que va a caer debajo de esta es la que cae debajo de esta curva ¿no? de esta curva parabólica ya como ya tiene como ya usted polarizó se supone que tiene la corriente del drenador y tiene el voltaje de control ¿qué es? inmediatamente calcule el GM el GM o sea la transconductancia esta GM lo necesitamos para alternar por eso hay que calcular el GM ¿cómo se calcula? aquí está la formulita 2 sobre BPO es dato raíz cuadrada de la corriente I sub D usted de aquí cuando polarizó ha encontrado ha calculado I sub D lo que le salió lo reemplaza aquí y ya tiene la transconductancia ya con esta transconductancia ahora sí pasa alterna pasamos alterna y en alterna pues en alterna acá está circuito en alterna miren la puerta solita en el aire al otro lado el drenador surtidor pone usted el rombo de corriente GM por esta tensión PGS esta resistencia como es grande sáquelo y a la derecha pone la carga está bien escribe la ecuación dice ¿cuánto vale el PGS? miren PGS es el voltaje que hay entre el nodo G y surtidor que es tierra ¿no? y usted dice ¿qué cosa hay entre puerta y tierra? entre puerta y tierra tenemos la tenemos la fuente B sub I ¿no? por eso ponemos acá el voltaje BGS BGS no es otra cosa que B sub I acá la tensión BGS es igual a B sub I y en la salida ya pues si esta R usted lo saca va a tener esto miren corriente y resistencia con la ley de O calcula el voltaje B sub 0 va a ser igual la corriente como la corriente no es horaria es antihoraria por eso que va el menos aquí multiplica GM por BGS y por la carga acá está ya tiene las dos ecuaciones divide miembro a miembro ¿para qué? para conseguir la ganancia B sub 0 entre B sub I a eso se llama A sub B y esa ganancia sale así miren menos GM que importante es el GMA la transconductancia GM es la carga esta es la fórmula del FED ganancia ganancia de voltaje siguiente caso drenador común el drenador común anote se asemeja o su análogo es el colector común el colector común igualito saca los condensadores los polariza el mismo trámite ¿no? aquí lo importante es calcular el GM ¿por qué? porque con el GM usted puede continuar en alterna ya pasa alterna y está el circuito equivalente ah por si acaso chicos no vaya a usar híbridos acá sí los híbridos solamente funcionan con los con los bipolares ya sería bueno que tomen cuenta ese detalle los híbridos solamente sirven para trabajar con bipolares aquí ahorita no estamos viendo no estamos viendo bipolares estamos viendo unipolar los FED y los MOSFED entonces bueno pues entonces ¿saben qué? aquí no no vayan a usar híbridos no, no aquí simple así de simple ponen la puerta al otro lado de la fuente de corriente y eso es todo y en paralelo ponga la R del canal RDS el control está acá VGS bueno aquí esto lo reduce aplica un teeming acá o una conversión ¿no? este paralelo pásalo a un serie nada más ustedes saben transformar ¿no? esto este paralelo transformando lo que era corriente ahora pasa a voltaje la flecha marca el positivo sí, sí ahí está y al transformar usted se encuentra con GM VGS VGS y RDS pero hay una formulita que dice GM por RDS se llama MU así que a este rombito usted le llama MU veces VGS nada más y bueno se pone a trabajar acá está todo explicado ah esta R siempre es grande chicos esta R es en mega ohmio por si acaso sí por lo tanto el voltaje el voltaje de control VGS va a ser igual primero dice así voltaje de G voltaje de puerta menos el voltaje del surtidor lo que está acá ¿no? ya voltaje VG es V sub i aquí aquí falta poner V sub i y el voltaje del surtidor aquí amplio un divisor de voltaje para hallar el surtidor en esta mallita ella es una malla joven esa aunque no crean esta línea es una mallita ¿ya? ¿qué se ha hecho? divisor de voltaje felizmente ya usted ya pasó ese esos cursillos ¿no? eléctrico eléctrico 2 qué bueno que los haya pasado entonces usted ya conoce todas estas cosas ¿no? ya esta cosa yo ya no explico porque se supone que ya usted lo aprendió ¿no? en su momento ¿no? cuando llevó eléctrico 1 eléctrico 2 ahorita está llevando ya pues circuitos electrónicos ¿no? ya entonces eso hace los reemplazos pertinentes en toda esta parte pura álgebra y por ahí deduce revisó estas ecuaciones y llega a esta expresión la ganancia atención esto es un drenador común drenador común la ganancia positiva ya no es negativa por eso se parece bastante al colector común arriba muy veces carga abajo la carga por mu más 1 más rd bueno tremenda expresión ¿no? y por ahí se usa se usa artificios ¿para qué? para que toda esta formulita se preste en función de gm ahí está y al final le sale así bien la ganancia como siempre positiva gmq por carga abajo gmq por carga más 1 y por ahí si se cumple que el gm gm gr sub 0 es más grande que 1 esta ganancia tiende a la unidad por eso ingenieros siempre decimos ¿no? el drenador común es bien similar se parece bastante al colector común después cómo se calcula la impedancia de salida cuando la cuando la usted debe recordar que cada vez que se calcula la impedancia de salida hay que apagar la fuente de señales ahí está todo esto se ha hecho acá y al final les mire todo esto está demostrado no es como los libros que pone de frese no 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 todo esto está felizmente demostrado y sale que la impedancia de salida es la inversa del gmq es decir mire para que vean el parámetro harto usado en fétimos es el gm hasta me nota el gmq y esta última el llamado puerta común que se parece al base común ya surtidor drenador puerta abajo la puerta va a tierra entonces de frente en alterna porque estas cosas configuraciones se apliquen en alterna ya está entonces el fét su puerta ahora está abajo en tierra arriba lo que pusimos en el anterior esta esta mallita esta línea acá está vertical acá acá dibújelo se ha dibujado en forma horizontal acá está horizontal ya está este condensor debe ser tierra cable bueno hay cosas que hay que que hay que corregir hay que sacar el condensor sacar el condensor y ponerle un cable ¿no? bien ahí está todo el trámite y aquí aquí va a salir va a salir una cosa interesante miren la ganancia bueno la ganancia así en crudo es esto y haciendo consideraciones al final llegas a esta expresión ¿no? esta esta miren el ZI siempre hemos dicho ¿saben qué? siempre hemos miren cada vez que hemos manejado que hemos manejado FED mod FED este ya este es FED por ejemplo ahí está el FED ¿no? y aquí su flecha correcto puerta drenador surtidor miren como el FED tiene una como el FED el FED y el FED no permiten ingresos de corriente porque la corriente ¿cuánto es? en un FED en un FED ¿cuánto es la corriente de entrada? ustedes lo saben ¿no? ¿cuánto es la corriente de entrada chicos? en un FED en un FED cero cero efectivamente y miren si la corriente de entrada de este dispositivo es cero así que automáticamente ustedes nosotros diremos esto ¿no? si el FED no permite ingreso de corriente díganme chicos ¿cuánto ¿cuánto valdrá el Z input? si la entrada de un circuito es cero ¿cuánto será la impedancia de entrada? ¿cuánto será? infinito infinito muy bien muy bien infinito exacto si por si acaso el FED y el MOSFED tienen impedancia infinita y eso lo va a ver cuando abra el diagrama de un equipo a la entrada a propósito le ponen FED o MOSFED ¿con qué finalidad? por este detalle se aprovecha que el FED y el MOSFED tienen impedancia infinita ¿está bien? entonces cuando usted estudia las configuraciones el Z input prácticamente va a ser infinito sin embargo hay una de ellas esta esta configuración que se llama puerta común la configuración llamada puerta común esta de aquí cuando cuando la puerta está en tierra aquí se ve la puerta está enterrada está en tierra estos chicos miren si alguien nos dice oiga en este circuito que está viendo acá ¿cuánto vale el Z input? ¿cuánto marcará la impedancia de entrada? así que depende pues si la puerta está en tierra la impedancia de entrada ya no es infinito ya no ya no es infinito la impedancia de entrada pongan ahí ahora es finito o sea va a tener un valor un valor que ya no es grande es un valor pequeño y ¿cuánto marca eso? a ver bueno ¿qué importa? ¿dónde está la impedancia de entrada? acá está la impedancia de entrada chicos es la inversa del GMQ o sea bajo o sea que aquí la impedancia de entrada ya ya cuando es base común perdón cuando es puerta común y ya no diremos que es infinito esta impedancia de entrada es infinito ¿y cuánto vale? bueno pues hay que hay que hay que escribir lo que salió lo que hemos visto ahorita es igual aproximadamente es igual la inversa de quién la inversa del GMQ ¿no? GMQ es la inversa del GMQ del GMQ o GM no vaya en general ya chicos en cambio en el resto de configuraciones por ejemplo aquí en el acá está miren dredador común drenador común miren si por ahí alguien nos dice oiga ¿cuánto vale la acá está acá un poquito lo bajo ya caramba no obedece esta flecha quiero ponerlo acá aquí tengo el FED y y y en este FED nos ponen aquí esta flecha esta flecha yo quisiera que vaya más arribita ¿no? pero no 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 se deja no se deja bueno pues aquí lo ahora nuevamente ya si la flecha fuese así miren y esta flecha se llama Zinput la impedancia de entrada en este FED cuanto vale aquí en este circuito así a loco nomás sin hacer tanto cálculo usted dice ¿qué corriente entra por aquí? ¿qué corriente entra por la puerta chicos? ¿aló? ¿qué corriente entra por la puerta de un FED? cero cero y al ser cero entonces ¿cuánto marca Zinput? si la corriente entra de cero ¿cuánto marcaría el Zinput? infinito también infinito o sea cuando usted usa FED ModFED los ingenieros o sea los colegas explotan esto ¿no? explotan este detalle ¿no? ¿cuál? que su impedancia de entrada es infinito eso ocurre en toditos los casos pero menos en el puerta común tomen nota en el puerta común en la configuración puerta común ahí sí no es infinito la impedancia de entrada en todo lo demás sí en todo lo demás configuraciones ahí sí se cumple que la impedancia de entrada es es infinito ¿ya chicos? bueno campeones ya yo creo que ya este clima también hace de que la garganta ya ya no responda entonces chicos nos quedamos ahí ya ya jóvenes este le di una bueno manera de separata ¿no? es un seminario sobre amplificadores multietapas ¿se acuerdan? lo han visto ¿no? alóbaló está el delegado ahí palomino y si no está el otro ¿cómo se llama el otro subdelegado? sí profe Wilka ¿no? Wilka ¿me escucha profe? sí ¿cómo te llama chico? Wilka 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 ahí está el famoso Wilka ¿cómo está Champion? ¿bien? aló aló sí profe ya vieron ahí esto ¿no? ¿cómo se llama? multietapas acá está acá está un ratito a ver yo quiero mostrar esto ya ¿cómo hago? ya entonces hay que salir hay que entrar nuevamente creo nada me parece que aquí debo ya está ¿ven la pantalla chicos? o comparto de nuevo ¿ves Wilka la pantalla? aló aló ¿se ve? ¿no? sí profe se ve ¿no? ahí está esto era pues mire ya este es el famoso multietapa ¿por qué le llamo multietapa? porque efectivamente pues aquí vemos una, dos, tres etapas ¿no? y esto puede seguir más más etapas todavía ¿no? pero aquí ¿cuál es cuál es el objetivo? el objetivo es que el alumno reconozca miren las preguntas aquí te preguntan ganancias impedancias y nada más ¿qué significa eso? significa que aquí solamente hay que trabajar en alterna ¿y qué más? vemos los datos en los datos vemos cada etapa por ejemplo Q1 ahí están sus datos siguiente etapa Q2 ahí están sus datos etapa 3 ahí están sus datos en los datos vemos el beta y el HIE aquí también su beta su HIE allá está o sea con estos datos pues entonces ya prácticamente no no se necesita trabajar en continua cuando un bipolar ya viene su HIE o sea en forma indirecta nos están diciendo ¿sabe qué joven? ¿sabe qué champion? trabajen de una vez en alterna ¿ya? ni siquiera la fuente te lo dan ¿para qué? pues ¿para qué? si ya te dan ahora atención mire si en vez si en vez de este transistor aquí se conecta un FET o un MOTFET a ver ¿qué harían ustedes? o díganme ¿con qué datos con qué datos vendría el FET o MOTFET si ya no es necesario la polarización o sea borro esto y le pongo un FET o MOTFET ya así que cuidado con METFET y MOTFET usted sabe que el FET o el MOTFET no usan BETA así que este BETA está de más otro los FET o MOTFET no usan HE así que le pregunto a usted de gente de la PIE si pongo aquí un FET o un MOTFET ¿cuáles serían sus datos? ¿qué me dicen chicos? a ver otros chicos que están por ahí a ver a ver ¿qué se les ocurre? las señoritas ¿qué datos tendría un FET y MOTFET para qué? para poder trabajar de frente en alterna ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? aló 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 lo transcombustan se puede ver muy bien mire mire aquí voy a hacer un simulacro ya champions mire mire ustedes son gente de las PIE pues la gente de GABA pues champions mire voy a hacer un simulacro ¿sabe qué? esto lo voy a sacar en su lugar voy a ver utilizando hay a rojo ¿no? hay con rojo ya vamos a usar acá ya voto en voto este transistor y pongo aquí un FET ahí está mire le pongo esta figura ahí está y aquí adelante su flecha pues ¿no? su flechita ya está entonces conecto amarro hacemos las conexiones esta resistencia iría por acá esto ya esto ya está pegado ya creo claro borrando el bipolar ya ya así que he retirado el bipolar y lo he empezado por el FET ya lógicamente estos datos estos datos ya no van ¿no? porque estos datos eran del bipolar entonces en el caso de este FET ¿qué datos dirían? me dicen yo pondría así a ver este vendría a tiene que aparecer el GM claro tiene que haber un valor por ejemplo se me ocurre 1,5 miliamperio por voltio ya está ya ¿qué más? nada más ahora sí si quiere ponga el mu el factor mu a ver póngale bien grande póngale mil ¿para qué? para poder decir que la R del canal es grande o sea prácticamente la R la RDS pues sea infinito ¿no? nada más entonces con esto no más trabaja usted ¿ya? ¿ya listo chicos? ¿ya? lo demás igualito porque hoy en día jóvenes en estos tiempos los amplificadores ya vienen ya es una mezcolanza o sea se mezcla FED MOTFED con bipolares por eso no sé si ha escuchado en estos tiempos ya se maneja esta tecnología la tecnología BIFED B de bipolares y seguido de ahí está tecnología BIFED muy bien entonces usted esta etapa el transistor lo ha sacado lo ha reemplazado por un bipolar ¿está bien? luego usted viene acá aquí quedaría el FED ¿no? en vez de bipolar sería pues en vez del bipolar usted dibujaría acá el FED en su lugar ¿no? un reemplazo y si es así ¿cómo quedaría configurado? porque aquí se nota de que si es bipolar esto esto pasa a ser un colector común en nuestro caso ¿cómo se llamaría? un drenador común drenador común drenador común drenador común estoy arrastrando todos estos datos ¿verdad? ya listo drenador común en el circuito equivalente lo modela lo modela tal como saben por eso chicos este por favor revisen pues este el tema de las configuraciones ¿no? ¿está bien? más que nada el circuito equivalente nada más ¿no? así que este esto de aquí lo pasa acá luego saca este transistor o sea saca el FET y lo reemplaza por su por su modelo circular y al final todo esto termina como si fuese un circuito eléctrico miren lo que están viendo acá es un circuito eléctrico aquí ya no hay nada de electrónica resistencia fuente de corriente todo esto es eléctrico ya ya entonces algo similar va a ocurrir cuando su FET o su FET usted lo reemplaza por su circuito equivalente ¿ya? entonces chicos ¿sabe qué? este como tarea le de cuenta Wilka toma nota ¿ya? ok ¿sabe qué? la nota sería así o sea la tarea sería cambiar el primer transistor reemplazarlo por un FET primero con un FET y luego por un MOSFET anote pues anote ¿ya? en usted en el caso de ustedes ya como como quien va ya vamos ya estamos pensando para la cuarta práctica ¿no? ya o sea la tarea sería esto la primera etapa reemplazar el transistor bipolar por un transistor unipolar dele un valor al GM puede ser este que está aquí GM 1,5 miliapres por voltio y el factor MU 1000 ya nada más y resuelva todo el sistema ¿está bien? resolver y calcular la ganancia la impedancia de entrada la impedancia de salir ya mi querido delegado Wilkamp aló aló sí profe simplemente la primera etapa reemplazarlo por un FET nada más por un FET primero haganlo con un FET y luego haganlo con un MOSFET ah ok sí sí o sea para ver para ver dónde está la diferencia ustedes mismos ustedes mismos lo van a comprobar ¿ya? ¿listo? ok y si lo hacen ya sería ¿sabe qué? el que lo hace prácticamente tiene una fija para la cuarta práctica ¿ya? ¿sí? sí para la cuarta yo voy a poder cualquiera de estos ejercicios preferentemente claro cambiando la primera etapa por un transistor unipolar ¿ya chicas? llame campeones entonces ese es el encargo de hoy día así que procuren hacerlos chicos ¿ya? estamos a tiempo todavía y bueno pues ya los besitos entonces ahí nos quedamos por ahora ¿ya? ok chicos nos vemos champion nos vemos cuídense bastante yo profe hasta luego hasta luego hasta luego cuídense a lo bro ya campeones